Gracias por permitirnos estar contigo durante esta noche, en todos los viernes a las 9 de la noche estaremos platicando sobre el punto final. MVM se ha estado transformando, ha estado llevando a cabo una serie de cambios, de programas que estén más cerca de ti, que te permitan también conocer de esta realidad, de este canal oaxaqueño que llega al resto del mundo y que pueda alcanzar a tener el impacto de lo que verdaderamente necesitamos en Oaxaca, una promoción positiva y que tengamos también cuando nos levantemos una actitud también positiva para que nos vaya bien. Tenemos que encontrar cuál es el problema que estamos enfrentando en Oaxaca a través de los políticos, a través de la falta de dinero, de la falta de seguridad a todos los ciudadanos, pero aquí vamos a platicar para que vayamos encontrando algunos espacios en el que además vamos a tener a las autoridades aquí para poder decirles lo que tenemos que hacer y como periodistas vamos a hacer la presión suficiente para que esta voz, tu voz, se pueda escuchar no solamente en Oaxaca, sino en el resto del país y el mundo donde MVM está llegando sin ningún problema. Tenemos también expectativas importantes. Como estamos terminando este programa de Punto Final y tiene un nuevo ciclo, vamos en un instante más y te vamos a invitar a que nos ayudes a destruir este espacio. Ese cuadro es espantoso. No, el cuadro no, porque el cuadro está bonito y lo podemos ocupar en otro espacio, pero estamos indecisos y traemos un cerillo. Yo pensé que nos iba a regalar uno. Pues bueno, ya nos van a entregar en un instante más algunos botes de pintura para poder destruirlos. Y bueno, no es que estemos sacando nuestro coraje, nuestra ira para que puedas descansar tranquilo. No, no es un programa policiaco ni de violencia, sino que lo que queremos darte a conocer es de que vamos a cambiar el esquema en MVM. Nos interesa mucho llegar hasta tus oídos, hasta tus ojos, en el que no solamente los sentidos nos vean, sino que también conozcas de la realidad que en Oaxaca, porque queremos ser parte de ese cambio. Y tú eres la parte más importante. Programas como el que tiene Alex, la licenciada Alejandra en las noches, es un programa especial, especialmente hecho para ti, con la información que seguramente vas a codear. Tu señora, tu gordito que está a un lado, oye, está muy guapa, no la vayas a ver demasiado, no porque se nos puedes desgastar. Pero sí pueden vernos a nosotros, a Sócrates y a su servidor, porque bueno, ya estamos pasados de peso, tenemos los años suficientes para sentirnos jóvenes, y bueno, pues también vamos a hablar de sexo. En su momento lo vamos a platicar con las experiencias que seguramente tú nos vas a ayudar a tener. A partir de este día viernes, vamos a empezar a tener una visión diferente. Tenemos un punto final en el que te va a ayudar a tomar decisiones con una información cierta y real. No hay compromisos políticos, no hay compromisos ni siquiera comerciales, solamente es el punto de vista de lo que nosotros podemos comentar, y que tú tomarás las decisiones si te es útil o no te es útil. Lo que sí es importante es que empiece a hablarle a los amigos, háblale a las amigas, y si vas a hacer ejercicio, bueno, pues también pon en este canal, este programa, para que lo puedas conocer total y ampliamente. En breve estaremos ya también en la radio. Podrás escucharnos también, tal vez no vernos, pero nos podrás escuchar y tendremos que hacer este impacto de este cambio de lo que Oaxaca necesita. La decisión es tuya. Problemas sociales como los que se vivieron en el 68, problemas como los que se vivieron en el 2006 en Oaxaca, problemas como los que estamos viviendo con ciertos grupos que llegan a Oaxaca a desquiciarnos, y que tan simple y sencillo, pues es fácil echarle la culpa a quienes no son. Pero vamos a platicarlo aquí sin ningún problema, sin ninguna condición de reclamo, y el que quiera reclamarnos, aquí lo recibimos con muchísimo gusto, tan solo que se aguante para que pueda escuchar lo que le vamos a decir. Sócrates, yo te quiero pedir primero que nos permitas obsequiar tus libros a nuestros amigos Radio Escucha. Claro, te voy a mandar diez, diez de cada uno de esta última serie, que van a ser cinco, y el tercer libro que se llama La traición llegó al poder, ya está a punto de entrar en imprenta, pero bueno, eso ya lo veremos después. Pero yo te quería decir otra cosa. Fíjate qué importante, termina esta fase de punto final exactamente cuando el Estado de Oaxaca cumple 482 años. y vimos aviones, ¿eh? Y tú decías ayer una cosa que a mí me encantó, decías, va a haber una fuerza aérea en el espacio, y también dijiste, claro, no va a ser la de la 22 ni la del gobierno del Estado. Si no, no son aviadores de otro lado. No, 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 eran aviadores de de veras. Estos son pilotos en serio. Eran aviadores de de veras, pilotos de de veras, y esto es tan importante porque como que tenemos una buena estrella, ¿eh? Porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay otros que se lo beben y venden el vaso, ¿no? Yo creo que es, aquí no vamos a estar de que si es medio lleno, medio vacío. Vamos a decir lo que sentimos y es un nuevo espacio, es un nuevo punto final, con el mismo nombre de punto final porque finalmente, pues, punto es punto. No, pues, yo lo que quiero decir es que, pues, estoy muy contenta de estar con ustedes, gente muy preparada. Yo desde mi trinchera, desde donde yo estoy, pues, daré mi punto de vista a raíz de lo que yo he vivido, de las cosas que yo, por las que yo he pasado. A mí me tocó durante cinco años, pues, acudir a las comunidades, a los municipios, escuchar a la gente. A veces eran dos, tres horas estar escuchando, pues, las necesidades de la ciudadanía y, pues, al final de cuentas, cada uno, pues, platica como le va en la feria, ¿no? Y como va aprendiendo a, pues, a salir avante de todas las situaciones, ¿no? Todos somos seres humanos, todos somos iguales. Bueno, yo pienso que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, también es un espacio para que la gente pueda comentar acerca de los temas que nosotros estamos tratando y nos digan, oye, ¿sabes qué? Yo no creo en lo que Alejandra me dice, ¿no? Yo no creo en lo que Toño está diciendo, en lo que es Sócrates. Y, bueno, así nosotros también podemos formular, pues, puntos de vista también distintos. Y, pues, ser propositivos, ¿no? Porque muchas veces sí también, a veces llega un momento en la vida en lo que, en la que dices, ¡Ay, no! Es que me tocó el bloqueo y ya estaba haciendo un chorro de sol. Y vi pasar y me quedé como tres horas. Ya no pude pasar por mis hijos a la escuela. Le hablé a mi esposo, pero mi esposo también estaba en el bloqueo. Y al final de cuentas llegas a tu casa todo estresado con todo eso. Y llega el momento en el que te empiezas, pues, a veces sin querer, a desquitar con los que más quieres, ¿no? Entonces, también llega un momento en el que uno dice, bueno, ya, tenemos que dejar ya. O sea, tranquilos, hay que dejar esto. Y hay que ser propositivos, ¿no? Hay que buscarle el otro lado de la moneda a las cosas, pues, para que nos vaya bien en la vida, ¿no? Siempre que pienses positivo, pues, ahora sí que lo positivo atrae lo positivo. Es la ley de la atracción, ¿no? Además, en esta ley de la atracción, déjenme decirles que los elementos que tienen que sumarse al programa de punto final, somos personas que hemos andado a pie. Hemos andado en marchas, en manifestaciones, hemos estado en los movimientos sociales. Conocemos este contenido que las familias, en los niveles más lejanos, en condiciones más difíciles, solamente piden justicia a su propia necesidad. No estamos del lado de los políticos. No vivimos en una opulencia en la que nos digan, es que están en la televisión, entonces seguramente hay un maquillista que está atrás de ellos, a lo mejor hay un gimnasta, un entrenador que les ayuda a hacer ejercicio para verlos bien. Esto no es cierto. Somos seres humanos, como tú, señoras, tienen ustedes a Alejandra, en la que estamos dispuestos a escuchar, pero empezar a cambiar esta condición de lo que la comunicación requiere, de lo que el trabajo periodístico en Oaxaca también necesita para llevarles la verdad de las condiciones, no con privilegios, no con la necesidad de que alguien tenga que pagar para que hablemos bien de él. Hablaremos bien de algunos, hablaremos mal de otros, pero vamos a hablar principalmente de qué pasa con las políticas públicas. ¿Tú las conoces? ¿Sabes qué tienen que hacer por ti? ¿Sabes tú qué tienes que hacer por tu patria? Vaya, este pareció un eslogan de Estados Unidos cuando se iban a la guerra. ¿Qué vas a hacer por tu patria? No, ¿qué vas a hacer por tu familia? ¿Tú esperas que tu hija se case con un hombre como tu papá? ¿O tú esperas, mamá, que tu hijo se case con una mujer como tú? ¿Cuántas horas los has dejado solos? ¿Cuántas veces has perdido las condiciones de valor? ¿Y has tomado un celular para decirle, oye, pórtate bien? Tú sabes que te portas mal las consecuencias cuando nosotros ni siquiera como adultos las conocemos. De eso vamos a platicar aquí en Punto Final. De eso queremos que tú conozcas de que somos personas profesionales y ligadas solamente con un compromiso a poder darte información y que tú la tomarás en la mejor de las condiciones. Después del programa, pues podrás darle entonces vida a la pasión, pero que la vas a hacer totalmente diferente. De eso te lo aseguro. Y fíjate que hay una cosa que es importante señalar. ¿Sabes qué? Nuestro esquema de televidentes cambia ya. Ahora la mujer antes era relegada en las cosas de temas sociales. Y hasta políticos. Y políticos. Ahora la mujer habla, la mujer ve, y la mujer ya comienza a discutir con el hombre. Y el hombre ya tiene que tener argumentos para estar en favor o en contra de alguna postura de la mujer. Pero ya también se está viendo esa participación. Lo que a mí sí me parece trágico que nos está pasando es de que esta necesidad económica, esta angustia económica que vivimos, está dejando a los hijos solos en las casas, abandonados. Y en muchas de nuestras comunidades, ni siquiera están, no llegan ni los padres ni las madres a dormir, han emigrado y por meses y años los cuidan los abuelos o los tíos y están sujetos a una discriminación mayor, a una violencia mayor. Y esto está haciendo una descomposición social en la entidad brutal que todos, todos, ahí sí tenemos que actuar porque esa descomposición va a ser muy difícil que la arreglemos. La política se arregla, se arregla con política, la económica se arregla con economía, pero la parte social y moral, esa se arregla con amor y eso requiere atención, mi querido Antonio. Pues bueno, hemos llegado al final de punto final este día. Yo les pediría, tenemos a una guapísima edecán que tiene puesto un salvavidas para, con esto que estaba lloriendo y lo demás, que nos va a llevar, nos va a entregar esta forma en la que vamos a hacerla de hooligans aquí en Oaxaca. No, me encanta porque todo se cambia. Todo el equipo que tenemos en el MBC se empiezan a ver el ombligo y resulta que, que bueno, así somos de presumidos. Pero esto no es otra cosa más que vivimos en una gran democracia y esta democracia vivimos y la convivimos todos juntos. Oye, así que sí podemos hacer ya grafitis y estas cosas. Podemos hacer grafitis en este espacio en punto final y vamos a cerrar el espacio y yo le prometo que la próxima semana en que usted nos haga el favor de estarnos viendo tenemos una sorpresa muy especial. ¿Dónde se discute la política en Oaxaca? Bueno, no, 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 depende, depende, depende. Nosotros la discutimos en cantinas. ¿Y las mujeres? Pues en la casa, en la calle, en algún lugar, en el café. Bueno, pues tenemos una sorpresa para ustedes el próximo viernes. No olvide sintonizarnos a través de este programa. Yo estoy Antonio Cruz Carrasco y bueno, pues tomamos la oportunidad. Fíjate, ¿hacia dónde vas a disparar? Oye, Antonio, a ver, a ver, se acaba. ¿Tienes que...? No, fíjate que... No, como grafitero no la haces, ¿no? Lo he hecho en México, no lo haces como... Tengo que regresar a mis tiempos preparatorianos. No, a ver, agítalo, Toño. Mira, la verdad es que ya nos estás polveando, eso sí. Bueno, dejamos el punto final. Buenas noches, que la pasen muy bien y recuerde, hoy es viernes y toca doble. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.